¿Qué haces, tío? ¿Es que quieres suicidarte? ¿Pero de dónde has salido? ¿Has caído del cielo? Si quieres cruzar la autopista, utiliza el puente Estalli No, es que se me ha quedado un collar en la autopista Está allí ¿Es de oro? Sí Yo te lo traeré ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde fue tu amigo? Cogió tu collar y salió corriendo ¿En dónde vive? Hasta anoche vivía en el mismo sitio que yo Pero a partir de ahora no sé dónde vivirá Déjame decir tonterías y dime por dónde huyó tu amiguito Déjame mi paz, Ingués, y la meca me importa ¿Qué te pasa, Rahim? Ese tío me puso sus manazas encima y me destrozó todas las flores ¿Pero cómo intentas robarme? Te daré un escarbiento que nunca olvidarás Ten cuidado, él no es un niño abandonado ¿Es usted su madre? ¿A ti qué te importa? Su amiguito me robó mi collar de oro y se fue corriendo Rahim, ¿dónde está Feri? No lo sé ¿Es verdad lo que dice? ¿Le ha robado algo? Sí ¿Lo ve? Cuando le pedí la dirección de su casa se lió a patadas conmigo Los dos estaban compinchados ¿Es verdad, Rahim? No, me preguntó su dirección y yo le dije que esta noche no vendría a casa Luego me dio una bofetada ¿Feri no vendrá a casa esta noche? No, ha estado intentando convencerme para que nos separásemos de ti Decía que si seguíamos contigo no progresaríamos nunca ¿Qué forma de hablarme es esa? Dime, señorita Homa Discúlpame ¿Con quién quiere ir a vivir? No sé, todo el tiempo me habla de Farcíner Corta Orejas Que se vaya al infierno ¿Tú también quieres progresar en la vida cometiendo robos? No, señorita Homa, yo no soy de esas personas Entonces recoge las flores y sigue vendiendo Bueno Eh, oiga, ¿a dónde va? ¿Qué más quieres, muchacho? Deja de molestarnos ¿Qué pasa con mi collar? Nada Que lo venderán ¿Solo eso? ¿Qué más quieres? ¿No decía usted que era su madre? Yo no soy su madre, soy su tutora Pues deme la dirección del chico para que vaya a que me devuelva el collar ¿No has oído lo que ha dicho? El que te ha robado a partir de esta noche ya no es mi chico, está a cargo de Farcíner Corta Orejas Pues dígame dónde vive Farcíner para recuperar lo que es mío Nosotros no nos traicionamos Entonces es su cómplice No me sigas, hombre No está bien que sigas a una chica joven Voy a denunciarla a la policía y las leyes la condenarán Ya sabes mi nombre Me llamo Homa A cualquiera que le hables de la monja Homa sabrá a quién te refieres Vámonos ¿Me dices dónde está tu amigo Granujilla? ¡Quítame los monos de encima! Voy a pegarte una buena paliza, ya verás ¡Suelta! ¡Eres un cajura! ¡Suelta! ¡Envergüenza! ¿Dónde diablos está tu amiguito? ¡Suelta! ¡La plantija! ¡Rama! ¡Yo te reformaré! ¡Tocame las manos! ¡Fuérdame! ¡Ostracúralo! ¡Ostracúralo! ¡Me estaba pegando! ¡No les he merecido! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no pegues tan fuerte? ¡Chico! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le has hecho, Hamid? ¿Qué le ha pasado a este muchacho? Nada, hombre Es que cuando bajaba las escaleras se resbaló y se cayó ¡Llévalo al hospital! Sí, levántalo, Hamid Vamos a levantarlo, vamos a llevarlo al hospital ¡Chico, ¿me oyes? ¡Abre los ojos! ¡A lo mejor está grave! ¡Abre los ojos y me oyes! ¿Me oyes? ¡Los abrió! ¡Los abrió! ¡Los abrió, señorita Goma! ¿Te encuentras bien? Di algo, hombre Tenemos el corazón encogido Vamos a llevarlo al médico, señorita Por Dios, si él se muere Condenarán a su hermano por homicidio Por el amor de Dios, di algo, muchacho Ayúdale, Hamid Ayúdale a sentarse ¿Estás bien? ¿Cómo te atreves a pelearte si eres tan débil que no resistes ni un solo golpe? Tienes que devolverme el collar Voy a denunciaros a la policía Dime Sí, estoy en casa Cada día estás más enfermo, muchacho Ya tienes una buena excusa para dejar de trabajar No, no hace falta Ven a casa, yo te llevaré a la clínica Vaya unos ladrones profesionales que estáis hechos ¿A qué pobre policía le has robado ese chisme? ¿Chisme? ¿Qué chisme? Ese con el que acabas de hablar Oye A mí no me importa nada quiénes sois ni qué es lo que hacéis Si sois unos terroristas o unos espías iraquíes A mí me da totalmente igual Lo único que quiero es mi collar No te encuentras bien Sí Me encuentro fatal Pero cuando salga de aquí y le dé la dirección de esta casa al comité Os vais a encontrar bastante peor que yo ¿Qué narices es el comité? ¿Me dais el collar o no? No tenemos tu collar ¿Es que acaso está aquí quien te lo robó? Vale Os vais a enterar Arréglate un poco antes de salir Yo sí que os voy a arreglar a vosotros A este tío le falta un tornillo A lo mejor ha perdido la razón por los golpes que le dio Hamid Por el amor de Dios No vuelvas a pegar a la gente de esa manera A ver si es Berta que va a informar a la policía Hamid Vete Venga hermano Sal de aquí y da una vuelta por los alrededores Venga vamos Hola hermano ¿Dónde está el comité de este barrio? ¿El comité? Ah, ¿se refiere al comité del socorro? No, el comité de defensa ¿El de defensa de la revolución? Ese comité se cerró hace 20 años ¿Me está tomando el pelo? Hace 20 años aún no había revolución y no existía el comité de defensa No, el comité de defensa Señor ¿En qué año? ¿En qué año estamos? ¿Estamos en el año del toro? No, me refiero al año solar Ay Dios mío ¿Alguna vez me he encontrado con personas a las que se les olvida el día de la semana o el mes en que estamos? Pero que se le olvide el año ¿Es que no estamos en el año 64? Sí, por ahí más o menos ¿Y por qué pone ahí que estamos en el año 88? Me estás tomando el pelo ¿Es una cámara oculta? No, noras lembr lentos No, no o menos Ni siquiera ¡Gracias! Son las 13.30, queridos oyentes. Escuchan ustedes las noticias de hoy. El ministro de Sanidad, en unas recientes declaraciones, dijo que se habían incrementado el 50% los recursos para la investigación de las enfermedades cardiovasculares. Otro tipo de noticias. El gobierno municipal de la capital aprobó ayer un fondo para impulsar proyectos empresariales. ¿A qué lugar de Nabab quiere ir, hermano? Mortazami. ¡Qué extraño! El año 1388. ¿Cómo? Es muy extraño el año 1388. ¿No le parece extraño, señor? ¿Y por qué es extraño? Todo en este año. Parece raro y muy extraño. ¿Ah, sí? Ya hemos llegado. ¿Esto es Nabab? Allí abajo está Nabab y esta es la calle Mortazabi. Allí hay una autopista. Claro, hombre. Nabab es el nombre de una autopista. ¿Y dónde está mi casa? Se le ha olvidado la dirección. No. Estaba aquí. Mi casa. Mi casa. Primero paga el taxi y luego busca tu casa, hermano. Aquí tiene. Dame suelto. No tengo cambio. Pues quédese con la vuelta. ¿Es tonto o se hace el tonto? El taxi cuesta cuatro mil. Eso es mucho. El trayecto ha sido muy corto. Cóbrese. No te burles de mí, tío. Págame el taxi. Pues cójalo. El taxi cuesta cuatro mil. Págamelo o me lo pagas por la fuerza. Cuatro mil, tomanes. Se ha vuelto loco. O me das cuatro billetes de mil o te parto en cuatro trozos. No tengo. ¿Por qué demonios has cogido un taxi si no tienes dinero? Ahora voy a convertirte en dinero, listillo. ¿Crees que soy tonto? Yo no doy servicio gratis ni siquiera a los más gamberros y matones de Teherán. Dame el dinero, chaval. Lo juro por Dios que no tengo. No sabía que me costaría tanto. Págame y vete al infierno. Bueno, señor, tranquilo. Ya se lo pago. Yo se lo pago. Querida Tare, ¿cuántas veces te he dicho que no tienes que comer tantas chucherías? No me mientas. ¿No oíste al médico que dijo que tenías el estómago mal? Señorita Homa. Hola. Hola. No llevo dinero para pagar el taxi. He venido para ver si me lo puede prestar. ¿A santo de qué? Se lo pido, por favor. Mira, es que con la excusa de que te hemos dado una paliza, vas a estar viniendo aquí de día y de noche. Le juro que no es así. He venido aquí para hablar con usted. Bueno, pues dime. ¿Has venido aquí a hablar conmigo y debo yo pagarte el taxi? Se lo devolveré. Le doy mi palabra de honor. Primero haga el favor de pagar a este señor y luego entraré y le contaré lo ocurrido. Oiga, señorita, ¿me va a pagar de una vez o no? Me parece que tendremos que ir a la policía. ¿Cuánto es? Son 6.000. Antes dijo que eran 4.000. La ida eran 4.000 y por la vuelta te he hecho un descuento del 50%. ¿Qué valor tiene este billete? ¿Es un billete de 5.000? ¿Nunca habías visto un billete como ese? Dámelo. Ella tiene más billetes como estos. Pídele uno y míralo hasta que te aburras. Oiga, ¿él es su marido o su hermano? ¿A ti qué te importa? Cuídalo bien. No le dejes salir solo a la calle. Gracias. Ya te he pagado el taxi. Ahora márchate. Pero le dije que quería hablar con usted. ¿Qué tienes que decirme? Me has estafado 6.000 tomanes. Que te aproveche, pero no vas a estafarme. No tengo la intención de estafarla. También le devolveré los 6.000 tomanes. Pero por el amor de Dios, ahora déjeme que le cuente lo que me pasó. ¿Quieres decir que por medio de esto te adelantaste 20 años? 24 años. Sirviéndome de esta inscripción y del collar. El collar tiene un colgante con un sol igual a estos. Cuando junté el sol del collar con este sol, se volvió dorado de repente y no sé qué pasó. Que de repente me vi en medio de la autopista. Lo que ha dicho al final es verdad, Joma. Estábamos sentados, Fer y yo, y de repente apareció él en medio de la autopista como caído del cielo. Siempre me tienen que pegar a mí. Vale, está bien. No sé cuánto vale el collar que te ha robado, Feri, pero debe valer mucho para que hayas venido a contarme estos cuentos de hadas. Juro por Dios que no le miento, pero... No digas eso, hombre. Mi hermano está un poco trastornado, pero yo estoy bien cuerda. Mire esto. ¿Qué es? Es mi carné. Fíjese en la foto a ver si hay diferencia con mi apariencia actual. No. Presta atención también a la fecha. Se ha imprimido en 1362. Qué bien está hecho. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que este carné es una buena falsificación. Has cambiado muy bien la foto. Juro por Dios que no es falso. Vayamos juntos a enseñárselo a cualquier policía. Si él dice que es falso, todo lo que digo yo es falso. No tengo duda de que todo lo que dices es mentira. Pero no entiendo qué es lo que quieras de nosotros, mejor dicho de mí. Mira, acabo de ir a donde estaba mi casa y ya no está allí. Nuestra casa estaba en la calle Mortazabi, pero cuando fui allí me encontré con que habían construido una autopista. Todo el barrio se ha transformado en una autopista y mi casa ha desaparecido, ya no existe. Bueno, ¿y por qué no has ido a ver a un pariente o un familiar? ¿Por qué has venido aquí? Seguro que todos tus parientes vivían en ese barrio que ahora se ha convertido en una autopista. Claro, te estoy diciendo la verdad. Yo quería ir, pero no tenía dinero suficiente para coger el autobús. Mira, aquí está. Esto es todo el dinero que llevo encima. En el año 64 era una buena cantidad, pero hoy en día a cualquiera que se lo enseñe se burla de ti. Nunca había visto unas monedas como estas. Bueno, hombre, imaginemos que vienes de la Edad Media. ¿Por qué has venido a decírmelo a mí? Porque solamente la conozco a usted. Ni siquiera tengo dinero para poder buscar y encontrar a mi familia. Ah, es eso. ¿Otra vez quieres pedirme dinero? Solo necesito la cantidad suficiente para poder coger el transporte público. Juro que se lo devolveré. ¿Por qué no vas a trabajar? Tienes razón. Me ha distraído con las tonterías que dice. Yo también voy, tía. No hace falta. Tú quédate en casa. Vámonos. ¿A dónde? Vamos a buscar tu casa, hombre. ¿Va a acompañarme? ¿No dijiste que no tenías dinero para el taxi? Vamos juntos y yo me encargaré de pagar los gastos. Todo el camino lo haremos en taxi. Cuando consigamos encontrar tu casa, le pides el dinero a tu padre y me lo devuelves. Mi padre ha muerto. Que en paz descanse. Pues se lo pides a tu madre o a tu hermano. Yo qué sé. Pero tú quieres devolverme el dinero, ¿verdad? Sí, se lo devolveré. ¿Por qué no viene? Toma. Estos son 50.000 tomanes. ¿Es suficiente? No sé lo que cuesta ahora el transporte. Es suficiente. Puedes ir a cualquier parte de Teherán con ese dinero. Ahora dime que lo que dijiste antes era solo un disparate para estafarme. Te doy mi palabra de honor que aunque así sea te daré este dinero. Pero si no, te acompañaré para demostrarte que todo lo que has dicho es mentira. Todo lo que he dicho es verdad. Tare, quédate en casa hasta que yo vuelva. Cuando vuelva Hamid, dile que también se quede. Ya hemos llegado. ¿Es aquí? No. ¿Estás seguro de que no se ha equivocado? Aquí está la calle Raijani, que antes la llamaban Senoborán, como dijo el señor. No hay más que un taller en toda la calle. Bajemos a preguntar. Aquí tienes, señor 5.000 domanes. No hay más que un taller. ¿Es aquí? Sí. Pero todo está muy cambiado. Lo que necesito son los discos de embrague. Bueno, hasta luego. Hola. Hola, ¿qué desean? Yo quisiera ver al señor Anush. ¿Anush? ¿Qué Anush? Me refiero al dueño del taller. Se equivoca, aquí no hay nadie que se llame Anush. ¿Entonces quién es el dueño? Este taller no tiene un solo dueño, tiene varios jefes. Pero ninguno de ellos se llama Anush. ¿Y Sorus? Sorus Borsu, Hassan Jafari, Mahit del Koh o Abbas, que era el técnico de reparación de tubos de escape. No conozco a ninguna de esas personas que acaba de nombrar. ¿Quién es el trabajador más antiguo de este taller? ¿El que lleva aquí más tiempo? Ve a instalarlo. Sí, tiene usted razón. Hace 22 años el dueño de todo este taller se llamaba Anush Malekí. Es el padre de Mosén Malekí. ¿Mosén? ¿El aprendiz de Fotolá? Así es. No se llama Mosén. Parviz es su nombre. No, hombre, su hijo Parviz actualmente no vive en Irán. Entonces, ¿por qué Mosén lleva una vida tan humilde si hubo un tiempo en que su padre era el dueño de todo este taller? La historia es muy larga. Yo tampoco estoy al corriente. A él no le gusta mucho hablar sobre su padre. ¿Quién es ese tal Mosén? ¿A qué se dedica ahora? Es mecánico. Está allí. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Quisiera ver al señor Malekí. ¡Mosén! ¡Mosén! Está en aquella fosa. Gracias. Señor Malekí. Dígame, ¿puede usted subir un momento? Ahora subo. Mosén es pariente tuyo. No, es el hijo de mi jefe. Pero quizá tenga alguna noticia de mi familia. Si él no sabe nada, seguro que su padre sí. Hola. Hola. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Es usted el hijo del señor Anús? Sí. ¿Dónde está ahora? Me refiero a su padre. Está en el cementerio. ¿Pero qué me dice? ¿Ha muerto? Hace casi 22 años. Que en paz descanse. No lo merece. ¿Qué quiere de mi padre? Perdón, en realidad no quiero nada de él. Busco a una persona, mejor dicho, a unas personas. Tal vez usted sepa dónde están ahora. Una de ellas se llama Mariam, Mariam Yadani. Y la otra, Akram, Akram Golestani. Eran vecinas de su padre cuando vivía en este barrio, después del cruce. En la zona en la que ahora está la autopista, había una tienda en la que vendían zumo de granada. ¿Las conoce? Sí. O sea que sabe dónde viven. ¿Puede hacer el favor de darme su dirección? ¿Qué quiere de ellas? ¿Cómo se lo explico? La verdad es que... Pues quiere muchas cosas. Una es su hermana y la otra es su madre. ¿Tu hermana es Mariam o Akram? Mariam. ¿Por qué nos mira así? Denos la dirección para que podamos ir a verla. Quieres decir que tú eres el hermano de Mariam Yadani, ¿verdad? Sí. Entonces tú debes ser mi tío. ¿Eh? ¿Yo soy su tío? Sí, Mariam es mi madre y la señora Akram era mi abuela. Ah, sí. Entonces Mariam se casó con Anus. Por desgracia. Cinco metros. Cinco metros. Cinco metros. Gracias por ver el video.